En Pachuca, el Tuzobús enfrenta una crisis con casi una década de vida. Este sistema de transporte lucha por satisfacer las necesidades de 150.000 usuarios diarios, a pesar de una inversión millonaria de 931.5 millones de pesos. Con problemas de eficiencia, lentitud y contaminación, la falta de un esquema financiero adecuado ha llevado a cambios constantes en su administración. Con un historial preocupante de accidentes viales, ¿podrá el Tuzobús recuperarse y ofrecer un servicio eficiente a la comunidad? Gracias por ver el video.